Y voy a conseguir dinero para alargarme de esta ciudad Sabes que contigo, nena, las cosas pueden ir mucho mejor Mi amor es fuerte como el hielo, mi juego es el de tu piel Mi amor es fuerte como el hielo Mi besongo, me siento en tu piel Me alegra mesmo, tú sabes el de tu piel Me alegra muchas cosas, mi Typically me alegra que el hielo ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Cógela! ¡Cógela! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y voy a conseguir dinero! ¡Gracias! ¡Sabe que deficiency! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cude tos de nuevo la creación! ¡Gracias! ¡Adelante! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Puede, Mami! ¡Agarra, agarra! ¡Un abrazo para Luis Lagón y para el voluntario!